Este trabajo, al cual se denomina Desafíos Cooperativos, un aporte desde las ciencias económicas hacia una experiencia de autogestión comunicativa, fue presentado en la convocatoria de la Red Telescopi Nodo Argentina, conjuntamente con la otra directora, la Magister Norma Biasi, y que nos acompaña un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, en el cual acompañaron a estudiantes a desarrollar prácticas y a trabajar estos estudiantes en esta cooperativa. Trabajaron con la cooperativa Al Toque. Exactamente. Trabajamos con la cooperativa de trabajo Al Toque, y bueno, con la grata sorpresa que de un total de 19 universidades de carácter internacional que integra la Red Telescopi Nodo Argentina y universidades de nuestro país, esto nos presentamos en el mes de octubre, a fines de diciembre nos informan que habíamos quedado preseleccionados de un total de 24 universidades. La Universidad Nacional de Río Cuarto sale primera en puntaje, de 30 puntos obtuvimos 29,6 primeras a nivel nacional. a la Universidad Nacional de Río Cuarto, CC por Antarctica Films Argentina